El Ayuntamiento de Otompe Blanco firmó con el Banco Nacional de Obras Banobras el contrato crediticio que le permitirá a la Comuna Capitalina tener acceso a 77.6 millones de pesos por adelanto de participaciones destinadas a obra pública fiscalizable, contrato de crédito que tendrá que ser liquidado en la presente Administración Municipal. Bueno, fue un monto de 77.6 millones de pesos y son obras para obras destinadas, etiquetadas en el ramo 33, en los 10 sectores que marca la Ley de Coordinación Fiscal Federal, son obras supervisables y en zonas marginadas del municipio. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, los 77.6 millones de pesos que serán liberados al Ayuntamiento Capitalino a finales del mes de abril o inicios de mayo tendrán que ser distribuidos en obra pública tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales dirigidas a los 10 sectores que marcan la normatividad fiscal. Tiene que ser devuelto durante la presente Administración hasta un mes antes de que concluya. Bueno, es un contrato de crédito y ese es el plazo establecido, porque es un fondo, es un crédito puente sin garantías y como está sin garantías tiene que ser devuelto durante la presente Administración. Los recursos que serán liberados durante los próximos meses tendrán que ser liquidados por la Comuna Capitalina un mes antes de que concluya la presente Administración, ya que el contrato crediticio es de un fondo de crédito puente sin garantías, lo que obliga al Ayuntamiento a solventar las deudas, de lo contrario, estarían siendo acreedores a sanciones. Para Notivision, José Palma.